¡Hola! ¡Bienvenidos un día más al canal de D'Arcángel! Yo soy D'Arcángel y os saludo. ¿Qué tal mis queridos followers? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Venir, entrar, entrar en la cueva, sentaros a mi alrededor que hoy os contaré cosas muy interesantes. Es más, hoy os voy a contar la historia de este machete. Os presento, es un machete llamado Lucius y es el siguiente. La funda es una funda de piel. El paracord, que es esto de aquí, son dos metros de paracord que nos pueden servir muy útil. Tenemos aquí estas hendiduras que nos las podemos enganchar en el pantalón, tal que así, y poner el cinturón así, o en plan vertical, o sea, atrás, tal que así. O sea, podemos sentarlo así, que hay una hendidura para ello, o así. Entonces, la hoja, como os digo, es una hoja bastante pronunciada y bastante gruesa, y es una hoja de acero de, que lo pone aquí, de vanadio. Acero de vanadio. Es, aquí, como podéis comprobar, tiene dos tornillos allen, para cogerse mejor sujeción. La hoja en sí, esta hoja, son 11,55 centímetros, y el ancho de la hoja es de unos 3,5 y el grosor son de unos 5,2. Entonces, este tipo de hoja, o este tipo de cuchillo, es un cuchillo de supervivencia que algunas personas utilizan en sus escapadas al monte. Es bastante resistente, es bastante bueno. Ya, como podéis comprobar, tiene una buena sujeción para que no se escape la hoja principal. Y tiene, de hecho, tiene tres tornillos allen, bien cogidos, o sea, que es muy, muy improbable que se escape. Entonces, ¿qué os puedo contar? Os puedo contar que es un acero muy bueno y templado, y muy afilado. Y, si estáis interesados en ello, en este cuchillo, que es de los fabricantes españoles Nieto, os podría dejar abajo un enlace donde lo podéis conseguir. Bueno, chicos, no me demoro más, os doy muchos saludos, os saludo, suscribiros a mi canal, y seguir en mis redes sociales, que están arriba en Instagram. Podéis dejar comentarios tanto aquí en YouTube como en Instagram, que yo os contestaré. Y, un poco más, nos veremos próximamente, pero, como me recordé siempre, de saludaros, procederé a saludaros. Saludamos, desde Argentina, Franvisión y Abancarga. En Perú, saludamos a Elbert Liner Blas. En Colombia, saludamos a Mimi Joana. En Venezuela, saludamos a nuestra amiga Eva Luna. En Puerto Rico, saludamos a Rafael Pérez. En México, saludamos a Jesús Filo de la Navaja. En Estados Unidos, a Paseo Pegaso, Meg Moura y Agustino Marinelli. En Marruecos, a Fatima Zora. En Francia, a Anne. En España, a Pepper Survivor, Katy Matines y a ti, Hans. Ojito, ojito, que te estamos vigilando, tanto Fly como yo. Y, en Italia, saludamos a Lucia Cecconi, Serena Poli y Paula Angelini. A todos, saludos y hasta pronto. Bye, bye. See you later. Das vedania. Das vedania. Das vedania. Das vedania. Das vedania. Das vedania.